Un beso Dark, muchísimas gracias. No, no, Ari empezó diciendo que dejemos atrás el tema de Coscu porque son cosas del pasado. Sabiendo que es lo que hizo fuerte. Pero es que tampoco cerraron el tema, porque el tema lo podían cerrar ese mismo día. No sé si a lo mejor es que se sienten entre la espada y la pared, no sé si es que a lo mejor no saben gestionarlo, no saben moverse en este tipo de situaciones, pero realmente yo creo que el primer día... O sea, el día de Ari, ¿vale? Slash, muchas gracias. El día de lo de Ari, pues ella el día siguiente podía haber salido y haber dicho... No, mira, que yo lo de Coscu no lo sabía, pero que ahora sí lo sé. Y pienso esto, esto y esto y esto. No, de la manera que lo hizo yo creo que fue hasta peor. Fue hasta peor, ¿eh? Lizzy, muchísimas gracias por ese prime. Muchísimas gracias, de verdad. A ver, Dalas ha contestado a estos clips porque los ha visto en Twitter. Besos, Juan. Un beso, Juan, está claro, hijo. Que Juan López de Zárate, que me acaba de escribir. Juan Guarnizo ataca a Javi Oliveira y lo llama sucio por hacer un directo hablando de su relación con Auron. El weón, que nadie lo llamó y se metió igual, pero se queja de que se hable de él. Y lo de Javi me da que quiso hacer la de llevarse con todos los canales de salseo para que se hablara suave de él, pero con este no le salió y por eso él lloró. Pero fíjate tú que yo tampoco es que le haya dado... Montecar, bienvenido, rey, muchísimas gracias. Tampoco es que lo haya trillado ni nada por el estilo, ¿eh? Yo tampoco es que lo haya trillado, que lo haya ido por él a saco, o sea... Incluso me cortó algunas opiniones. De verdad os lo digo, ¿eh? No creo que hable de ti explícitamente. Viejo sabroso. Ah, vale. Faraday, pues muchas gracias. Muchas gracias, Faraday. Javi el tibio, totalmente, pero con él y con muchos, ¿eh? Con él y con muchos. Ya no soy el Javi el Ibeira de antes, ¿eh? Dice Dallas a ese tuit. Está clarísimo. ¿Cómo lo recalca? Me hablo con todos ellos. Este se pensaba que los podía tener controlados a todos para cubrirle sus cagadas como intentó conmigo en su día. Y ahora contesta directamente al tuit de Neurofunker. Pobrecito el Juan Llorizo y aún sigue sin condenar a Coscu, pero de sus amigos sí tiene tiempo para hablar. Juan y Ari no saben cómo cerrar un conflicto. Sí, yo creo que puede ser eso, ¿eh? Yo creo que puede ser eso, ¿eh? Que no saben cómo cerrar un conflicto y cómo manejarlo. Porque esto se cerraba rapidísimo, ¿eh? Se cerraba rapidísimo esa misma noche. Esa misma noche que le estaban diciendo a Ari y tal y que ella salió al siguiente. Muchísimas gracias, JP. Esa misma noche cuando Ari salió a decir, no, es que yo no sabía nada. Vale, venga, ¿vale? ¿Tú no sabes nada? Venga, vale, pues vamos a... Pues vamos a chaparlo. Oye, yo no sabía nada, pero ahora sí lo sé. Por supuesto, ¿qué es lo que me va a parecer? Pues me parece fatal. Pues me parece horrible. Tengo cara de zen hoy, ¿eh? Parece que me he fumado siete porritos, ¿no? El problema de querer quedar bien con todo es que no quedas bien con nadie. Vaya cameo, ¿eh, Christopher? Protagonista del salseo total. Se nota un poco el enojo con el ghosting y el no estar en estardeo. Sí, a ver, realmente, yo creo que en parte, evidentemente, sí. Pero, a ver, os digo mi opinión sincera. ¿Porque buscan que Juan y Ari condenen a Coscu? No, a ver, no es que condenen, que estaría bien, ¿no? Ya que vas a ir a ese tipo de eventos, ¿no? Ya no es que condenes, sino por lo menos que tampoco defiendas. Aquí el problema fue que Ari, que ellos entraron en el tema. O sea, si tú te das cuenta, no se le está echando en cara ni a Carola, ni a Spursito, ni a Auron, ni a casi nadie. Oye, el problema es que ellos entraron a hablar de Coscu. Entonces, si hablas, se echa de menos algo ahí, ¿no? Ahora sí sale Juan a hablar, pero con lo de Auron y Villín no dijeron nada. A ver, lo del enfado del Dalas con esta gente, sí, evidentemente no vamos a negar que existe un enfado por el tema de que no les apoyó con estardeo. Pero yo creo que eso se sumó a que él los perdonó y le dio como una oportunidad, pero durante el trayecto como que no terminó de cuadrarle la movida con ellos. Yo me imagino que iban por ahí los tiros. No puede pasar de 0 a 100 en un día, así porque sí. Algo habría antes, es lo que yo creo. Y lo que creo que había es que no les terminaba de cuajar, pero les estaba dando como una oportunidad. Ari incluso le decía hermana a Villín. Les falta mucha calle, no han vivido lo suficiente. Les falta calle, les falta calle en el salseo.